Bien, 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 atento Llega, 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 fuerza Atento, atento, atento Atento a picar Seconds off ¿Qué ha pasado, señora? ¿Qué has dormido, señora? No sé, nunca me demoro, mira ahora ¿Qué has dormido? ¿Qué has dormido? ¿Qué has dormido? Gracias por ver el video 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 Atento, anticipo ¡Vamos! 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 Atento Y no sé qué cobre el árbitro Foul Saca fama La recoge La recupera el chato Otra vez la pierde Saca de corne Salió Saca de fondo Para acá en otro lado Saca el alquero manitas La toma Manolito Manolito la pasa para Joaquín Joaquín la pasa Manolito Manolito la pasa Fano Fano la atiende Se proyecta Manolito la atiende Otra vez Fano llega No llega No llega Saca fama Lazo la guapea Corren por gusto Pura finta Pura finta Malsa que Mantener muchachos Atento atento Busca bola Re contra mal saque Vamos vamos Marca Marca atento Estamos en la jugada Centro Centro la atiende Forma Uuuuuh Se la pierde Completamente solo Delante del arco José hace la pinta De que se lamenta Se ganan las medias Se arregla Saca cantola No tiene Fano Cuando se proyecta La pasa Kike Mal pase Posición adelantada La tiene Leandro Leandro lleva la bola La pasa Manuel Manolito avanza La pasa Alcantolado Y le agarra el arquero Saque largo La coge Leandro Mal pase No sabe ni parar Pelota Y para su suerte Posición adelantada Leandro para bien la bola No hagas eso Dale Sí, Lenita, lento como una tortuga. Sí. Sí, está muy lento. La para José, José la pide, la para, la paró. Leandro, lento. La toca López, lo digo, plazo. Ian, la toca Ian, por fin. Mal pase, muy mal. La recupera, entra, otra vez mal. Así, carajo, así, bájate. No, tranquilo. La pierde, Joaquín. La recupera. La quiere llevar. Y se la quitan. Sí, sigue, sigue. Fano. Vamos, Fano. La madre, Fano. ¿Por qué, Fano? Se acabó el primer tiempo.